Hola por aquí Nelly con otro video de Escuela en Casa. Hoy quiero compartir con ustedes la decoración que vamos a tener para temporada de verano o para los meses de junio, julio y agosto. Bueno, vamos a comenzar. Por aquí tengo los meses del año. Estos son los nuevos meses del año que conseguí en el Dollar Tree la semana pasada. Ya les compartí el video de las cosas que compré en el Dollar Tree para lo que vamos a estar hablando durante el verano, ciertas actividades y todo lo demás. Durante el verano, los meses de junio, julio y agosto. Mis niñas son pequeñas. Yo las saco mucho, las llevo a la granja. Al acuario, al parque. Vamos a muchos sitios durante el verano. Durante el verano, nosotras o yo sí les sigo enseñando a ellas ciertas cosas. Ellas todavía no comienzan a la escuela, como quien dice, porque Alía apenas va a cumplir tres años ahora en noviembre. Pero desde que ellas son muy pequeñas, como les dije en el video anterior, yo les doy escuela en casa. Las he enseñado. Y ya poco a poco iré desarrollando más videos de cómo lo he hecho, porque he tenido muchas preguntas. Pero nada, para la temporada de verano, como nosotros vivimos en un lugar donde en el invierno hace mucho frío, neva mucho, pues yo no las saco mucho durante el invierno. Porque no hay muchos sitios para donde ir. Y por eso, durante el verano, pues aprovecho y salimos casi todos los días al parque, a la piscina, a muchos lugares. Pero nada, les comparto por aquí. Tengo los meses del año. Tengo el weather. Esto es lo mismo del mes pasado. Esto y esto. Es un juego completo que yo compré en internet. Voy a ver si lo consigue. Les voy a poner el link abajo de este video. Tenemos el calendar, que este es el nuevo calendario que conseguí en el Dollar Tree. Lo laminé. Laminé los números para que así me duren más tiempo. Eso es un tip que le tengo a las muchachas para comenzar. Una de las cosas que van a necesitar, obligado, es una máquina de laminar. La pueden conseguir en Walmart por $20 dólares. Por lo menos en el área donde yo estoy es $20 dólares en Walmart. Y las láminas las pueden conseguir, o yo las consigo en Sam's Club. Me viene una caja de 200 láminas por $20 dólares. So, con $40 dólares y un poquito más por los taxes, pues tienen su máquina de laminar y muchas páginas para laminar. Todos estos pececitos y estas cosas, yo las laminé. Están grandes, no, porque mi máquina no es tan grande. Pero hay muchas otras cosas que ya están laminadas. Bueno, la rutina de nosotros por la mañana. Hacemos los meses del año. Hacemos el calendario. Hacemos el weather. Hacemos los días de la semana. Ayer era domingo. Hoy es lunes. Mañana es martes. Mañana se me perdió. Parece que Elisa lo botó en la basura porque últimamente está botando todo lo que coge en la basura. Literalmente, eso tengo que estar velándola porque si no me bota todo. Por aquí tengo las letras o el abecedario en letras mayúsculas porque a Lía le gusta mucho hacerlo. Este espacio aquí lo tengo vacío. Estoy pensando poner otro poster, pero también estoy pensando poner ciertas manualidades que vamos a estar haciendo este mes. Por aquí ya Lía hizo una manualidad porque este mes de junio vamos a estar hablando acerca de cuatro cosas. Vamos a estar hablando acerca del zoológico, los animales del zoológico. Vamos a estar hablando acerca del verano. Vamos a estar hablando acerca del día de los padres que ya se acerca por ahí. Vamos a hacerle unas manualidades a papá. Y vamos a estar hablando acerca de los pajaritos. Por eso ella hizo esta manualidad. Es la primera que hace. Elisa no hizo ninguna. Elisa todavía no es muy diestra con las manualidades porque es muy pequeña. Por aquí yo les tengo un salmo. Esto fue otro set que compré en internet, que son ciertos salmos. Creo que vienen como cinco o ocho diferentes. Solo leemos por la mañana. Yo lo leo rapidito porque ya se desesperan. Pero nada, contamos los números de acuerdo a cómo vamos subiendo en cantidades. Hacemos el weather. Ellas van a la puerta del balcón. Miren hacia afuera. Miren cómo está el weather. Y al día ya sabe, cloudy, sunny, raining y todo eso. El mes en que estamos que es junio o junio. Por aquí yo tengo un pequeño escritorio donde tengo todos los materiales que utilizo más a menudo. No están todos los materiales ahí, pero la mayoría de ellos. Estas son las letras o las palabras que yo comencé a hacer con Lía cuando Lía era bien pequeña. Esto fue del 2014. El 2014 son las palabras, yo las empecé así, bastante grande, que el método DOM, así se llama, enseña que las palabras sean bastante grandes. Alía ya sabe leer muchas de estas palabras. Como pueden ver, es en un background que sea blanco y las palabras en color rojo. Es un grupo de palabras. Son grupos de palabras de cinco palabras. Aquí hay cinco palabras y así sucesivamente. Las sigo haciendo con Alía. Las estoy haciendo con Elisa. Y eso hacemos dos grupos de palabras por la mañana. Y durante el día hacemos otros grupos de palabras también. Aquí esto es para cada vez que leemos un libro. Yo le pongo un sticker. Este es el libro que vamos a estar leyendo hoy. Aquí hay ciertas actividades que yo les hice para que ellas hagan. Que ya luego después les voy a estar haciendo otro video con esto. Y aquí están el abecedario, los colores, los shapes. Que eso también lo hacemos por la mañana. Y esto es parte de lo que yo uso. Que es para lo del weather. Todo esto está laminado los días de la semana. Y los números que ya los laminé todos. Todo esto yo siempre lo tengo aquí cerca. Porque así pues le voy dando la clase. Voy cogiendo las cosas. Y antes de empezar la clase pues trato de tenerlo todo ready. Para que ellas no tengan que esperar. Aquí tengo diferentes libros. Libros de colorear, libros de manualidades y cosas así. So por aquí estos son libretas. Que yo les tengo a ellas para que ellas coloreen. A ella le gusta colorear, le gusta pegar stickers. Estas son el abecedario en letras más grandes. Estos son unas pizarras que yo les tengo para que ellas las usen. Aquí tienen páginas de colorear. Esto es un libro que yo también compré. Es un libro de patterns. Pero ya luego le estaré hablando de esto. Porque es bastante grande. Pero nada. Esto es un libro que yo uso. Y aquí todos los meses yo hablo de diferentes temas. Entonces yo busco aquí. Si esos temas que yo voy a hablar están aquí. Y esto es para tú sacar copia. Tú le sacas copia. Y yo lo uso como páginas para ellas colorear. Por ejemplo a Lía yo le hice. A Lía y a Elisa. Le hice estos para sus mochilas que yo me llevo. Cuando vamos a salir. Esto se lo pegué. Estas páginas o estos dibujos los saqué de este libro. Le hice fotocopia. Los recorté y los pegué aquí. A ellas les encantaron. Les hice uno de ropa. Les hice uno con comida. Porque son cosas que ellas ya saben. Entonces a Lía le gustó mucho. Porque veía el broccoli. Y decía broccoli. Y lo pintaba de color verde. Veía la banana y decía banana. Y la pintaba de color amarillo. Es bueno comenzar con cosas que ellos conocen. Porque así pues las colorean de acuerdo a como ellos les gusten. Yo le hice varios. Ya estos ellas las usaron. Esto lo hizo a Lía. Le pegaron stickers y cosas así. Estos ellas ya las hicieron. Que ya les cambié. Y les puse unas nuevas en sus bultos. O en sus mochilas. Pero esto es muy bueno. No pensé que les iba a gustar tanto. Pero si les gustaron muchísimo. Todo eso yo lo saco de este libro. Hay ciertas cosas que yo saco de este libro. Hago una fotocopia. Las coloreo. Y las uso. Para decorar las paredes. Antes lo hacía de esa manera. Ya no lo hago de esa manera. Porque tengo otra manera para hacerlo. Pero es solamente una idea. Ya luego pues le estaré mostrando varios libros que yo uso. Para materiales y cosas así. Este es nuestro espacio. No es muy grande. Yo tengo el piso. El piso siempre está limpio. Hacemos muchas actividades en el piso. Aquí tengo más materiales. Aquí hay más materiales. Hay tempera. Hay crayolas. Hay pegamentos. Hay tijeras. Ahí están las páginas de laminar. Allí tengo la máquina de laminar. Yo trato de mantener muchas cosas aquí. Otras cosas las tengo guardadas. Porque ellas a veces me sacan las cosas. Esto disculpen. Pero tengo la boda de mi hermano en estos días. Sobre estoy pegando con todo lo de la boda de mi hermano. Y lo tengo ahí muchas cosas. Pero este es el video que quería subir. De cómo hice nuestra decoración para el verano. Y por las mañanas. Rápido que ellas se levanten. Nosotros hacemos esto. Antes de ellas hacer nada. Después que les lavamos la boca. La carita. Les quedamos su pijama. Les ponemos su ropita. Venimos aquí. Nos sentamos en el piso. Hacemos el calendario. El weather. Y todas estas cosas. Más o menos. A mí me toma entre 10 a 15 minutos. Porque entre medio de cada cosa que hacemos. Por ejemplo. Este medio del calendario. Antes de yo brincar el weather. Cantamos una canción. Entonces a veces. Si es una canción que a ellas les gusta mucho. Pues repetimos la canción. Y repetimos la canción. A veces ellas quieren bailar. Quieren moverse. Eso yo las dejo. Para que ellas pues. No se aburran. No es bueno que los niños vean. La hora de tomar la clase. Como algo. Que se aburren. O que es una obligación. Hay algunos días. Que no empezamos. Tan pronto ellas se levantan. Porque Alía. Tiene sus días. Que no se levanta. Muy de buen humor. Que digamos. Por ejemplo. Esta mañana. Cuando iba a comenzar. Ella no quería hacer el calendario. Y cuando yo le digo. Oh vamos a hacer el calendario. Ellas vienen corriendo. Y les gusta hacerlo. Por esta mañana. Alía no quería hacer el calendario. No quería cooperar. Entonces yo le dije. Ok. Pues no lo vamos a hacer. Pero entonces Elisa. Quería hacerlo. Y le dijo. Ok Elisa. Ven con mami. Vamos a hacer el calendario. Y cuando Alía. Vio que Elisa. Estaba cooperando. Que Elisa. Estaba tratando. Pues entonces Alía. Vino. Se unió a nosotras. Y entonces. Pudimos hacer la rutina. Después de la mañana. Ya esto es una rutina. Que ellas la conocen. Todas las mañanas. Hacemos lo mismo. No cantamos las mismas canciones. Pero ya. Ya saben. Que cuando se levantan. Tienen que ir al baño. Hacer sus cositas. Y luego venimos aquí. Estas son ciertas ideas. Hice un grupo en Facebook. Voy a estar poniéndolas aquí de abajo. La información de este video. Para que usted la vea. Para que usted se una a nuestro grupo. Si quiere aprender más. Si saben. Que vienen. O tienen mamás alrededor de ustedes. Que quieren aprender. Sobre cosas de la escuela en casa. Por favor. Compártanle este video. Para que ellas también puedan aprender. Es algo que está creciendo. Y queremos hacerlo crecer. Porque sabemos que la educación en casa. Es algo muy importante. No estamos en contra de la educación en las escuelas públicas. Pero si. Estamos a favor. De que las mamás. Que pueden educar a sus niños. O los papás. Que pueden educar a sus niños en casa. Pues lo hagan. Espero les guste este video. Denme una manita arriba. Comenten si tienen alguna pregunta. Alguna sugerencia. Espero les guste. Y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.